Institución Cultural Amigos por la Turantada Junta Directiva Presidenta Vanessa Espino Penadillo Secretaria Alice Atauscusi Tesorero Oscar Tupac Vicente El marco musical de la legendaria orquesta Liga Saudina ¡Eso! Institución Cultural Amigos por la Turantada Hoy en el gran concurso La Socal Y aullos Jaúja Perú ¡Eso! 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 Concurso Nacional de La Aurelia Vélez de Misari, los hermanos Miguel, Carlos, José, María, Ana y Jorge, Misari Vélez, Riva. La durantada, casi inconfundible, joya incrementable, bella expresión, hoy en Yaudios, Jauja, Perú. Compartimos el sentimiento con relegancia y estilo en esta fiesta increíble de mi tierra, Yaudios, Jauja, Perú. Ha llegado la fiesta el 20 de enero, la nostalgia, la tristeza, se convierte en alegría, ha llegado el 20 de enero, Yaudios, Jauja, Jujuy, Jujuy. Y de esta manera viene participando en el... Y de esta manera viene participando en el... Estamos en Yaudios, Jauja, el chapetón, tulante o español, representante de la aristocracia Yaudios, Jauja, 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 Jauja. La cutuncha... Representa a la mujer heredera de los tesoros de Catalina Huancá. Cuidado, cuidado con la sede a punta, Fasciano, ¿dónde está Fasciano, Fasciano? ¡Eso! Concurso Nacional de la Tunercada, hoy... Oye, Yaudios, no se camina... ¡Se baila la Tunantala! Institución Cultural, amigos, por la Tunantala. Muchas gracias, ya deben estar listos los resultados... El 5 de agosto de Acola, Residentes en Lima, Pasa Calle de Tunantala, Presencia de Jauja. Hoy con Radio Gigante, 103.3 FM exterior. Y el programa Melodías Andinas bajo el cielo de Jauja. Con Carlos Mizar y Belis. Una cita con el folclor, con Walter Dionisio Zacarías. Unidos en un solo corazón. Haciendo y preservando la Tunantala, Yaudios, Jauja. Yaudios... Yaudios, J Yokosuah. Gracias, gracias Institución Cultural Amigos Por Rato Montada, gracias